Mehmet Fikri Sadoglu, nuestro director general, Onur Sonmez, y nuestro gerente de transporte, Berk Sadoglu, no tienen nada que ver con las demandas. Todos los asuntos ilegales y delitos que se cometieron fueron bajo mi responsabilidad. Mamá. Asumo mi culpa. Ellos no tienen nada que ver con las demandas presentadas. Su señoría, nosotros somos personas honradas. Fue una conspiración contra nosotros. Mehmet dice esto para salvarnos a Berk, a mí y a su abuelo que está al borde de la muerte. Él lo hace para salvar a su familia, pero yo no aceptaré que haga este sacrificio. Yo tampoco, su señoría. Suficiente, silencio. Su señoría, ellos hacen esto para salvarme, pero soy yo el culpable. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Gracias. Gracias.